Hola, soy Juan y les quiero contar que ya casi llegamos al 50% de los fondos recaudados para la campaña de Easy Spanish en España. Los invito a que se unan y me ayuden a lograr el objetivo para que se pueda concretar este proyecto y podamos tener episodios en España por primera vez. Quedan solamente un par de días para que puedan unirse a este evento, así que no esperen más y vayan al link que se encuentra en la caja de descripciones. Y únanse para que lo logremos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Super Easy Spanish para principiantes. Hoy me encuentro en la ciudad de Veracruz, en el hermoso puerto de Veracruz. Y hoy quiero enseñarles vocabulario sobre playa, mar y puerto. Les mostraré todo lo que hay por aquí y los llevaré conmigo para que puedan admirar este lugar. Existen distintos establecimientos o restaurantes de mariscos. Estoy caminando y cruzando la calle. Estas son palmeras. Esta es una hermosa vista al mar. En México existen muchos vendedores ambulantes de comida, fruta y helados. En las playas, el turismo es bastante alto. Las personas nadan en el mar. Los niños juegan con la arena. La gente disfruta del sol en la playa. El niño juega con la arena. La gente se quita los zapatos para ir a nadar. La gente se cubre del sol con las sombrillas. Estas son lanchas. Y estos chalecos salvavidas. Este un hotel. Y aquello un puesto de golosinas. La gente va al muelle a admirar la puesta de sol. A esta hora, el sol ya no quema tanto ni lastima la piel. Aquí hay distintas playas. Pero lo que caracteriza esta parte exacta, que es el centro de la ciudad de Veracruz, es su puerto. Así que vamos a ver qué cosas encontramos. El puerto de Veracruz es uno de los puertos con mayor conectividad marítima en México. Se enlaza a alrededor de 150 terminales en el mundo. A través de 54 rutas marítimas. Miren, un barco. Las personas se quitan la playera para venir a disfrutar el clima del puerto. Las personas toman bebidas alcohólicas a pesar de que no está permitido. En lo caso, es mi momento favorito para venir a disfrutar el puerto. Aquí puedes comprar todo tipo de souvenirs. Existen collares, pulseras, conchas de mar, imanes. Estoy caminando a lo largo del puerto. Eso blanco que ven ahí, es un barco. Y eso otro a lo lejos, es un buque. El buque es más grande que el barco. Y ese otro de allá, más a lo lejos, es un crucero. ¿Qué maravilla de paisaje? ¿No lo creen? Estas son sogas que permiten que los barcos no se muevan. Y eso de allá, es un salvavidas, que auxilia a las personas que no saben nadar. En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, existen miles y miles de especies como los peces, las tortugas, los tiburones, las ballenas, las focas y otras tantas especies diminutas. Las personas vienen a pescar a este muelle. Son las ocho de la noche. La luna se asoma y el sol se oculta. Estoy caminando por el muelle. Y las personas van y vienen. La gente viene a pescar a este muelle. Yo vengo a caminar y a pensar sobre la vida. Aquí me despido antes de que anochezca. Denle like y suscríbanse a este canal. Y si quieren obtener la transcripción de este episodio, además de ejercicios para que refuercen el vocabulario visto en este video, los invito a que se conviertan en supporters de Easy Spanish en Patreon. Eso me haría muy feliz porque estarían apoyando a esta producción. Gracias a la comunidad de supporters es que yo puedo seguir produciendo videos para este canal. Y tendrán acceso a un montón de PDFs con las transcripciones y ejercicios de todos nuestros episodios. Así que no esperen más y vayan al link que se encuentra en la caja de descripciones en la descripción de este video. Gracias y nos vemos muy pronto. Gracias.